Pues me llamo Inma García, tengo 32 años, soy de Madrid, soy la pequeña de tres hermanos y la única chica y pertenezco a una familia católica, apostólica y romana. En mi casa, desde que yo tengo uso de razón, todos los días a las 9 y media de la noche se rezaba el rosario, porque mi padre siempre decía que la familia que reza unida permanece unida. Y un poco ese es el marco en el que yo me crié de oración. Mis padres hicieron que todo lo sobrenatural, todo lo litúrgico, fuera muy natural en mi casa. Yo pensaba que todos los niños de mi edad se sabían el santoral, sabían qué santo era cada día o se sabían todas las oraciones que yo me sabía, porque en mi casa lo vivíamos como algo cotidiano. Esa vivencia de la fe tan cotidiana, ¿tú la has acompañado siempre hasta que te has hecho adulta o cómo la has ido viviendo? No, o sea, sí, toda la parte preadolescente era un poco dejarse llevar, porque tus padres tienen razón y lo que dicen tus padres está bien. Fue en la adolescencia, en la crisis que tenemos todos, cuando me alejé completamente de la iglesia, empecé a cuestionarme todas las cosas que habían dicho mis padres en casa y empecé a buscar tener mi criterio propio. Y mi criterio propio pasaba por contradecir todo lo que habían dicho mis padres desde el principio. Es decir, partir de la base de que todo lo que ellos decían estaba mal y yo tenía que encontrar mi propio camino. Además, en aquella época estuve en un grupo muy malo que tergiversó completamente la fe de mis padres hasta el punto de llevarme por otro camino y de confundirme todavía más, si ya la adolescencia es confusa, todavía más en esa época. Pues yo vine por primera vez a Međugorje en el año 2010. Ya conocí a Međugorje antes, porque mi hermano había ido en el 2006 con un grupo de amigos en furgoneta a Međugorje y conocí a Međugorje, pero lo conocía mal, porque mi hermano vino flipadísimo. O sea, nada más llegar, quitó la televisión, puso una biblia, puso un cuenco de agua bendita y vino transformadísimo de Međugorje. Y en esa época, entre el 2006 y el 2010, fue la parte más complicada de mi vida, de mi crisis, de fe y mi crisis humana. Entonces, Međugorje en un principio me produjo un rechazo tremendo, porque vi que mi hermano había vuelto como muy fanático y yo estaba en la otra esquina. Y así fue como apareció Međugorje en mi casa. Mis padres no habían ido nunca, pero habían leído un libro sobre Međugorje y estaban muy emocionados con todo lo que pasaba en Međugorje y se lo creían todo. Y en el año 2010, que fue como la cumbre del sufrimiento y la cumbre de los problemas en casa y cuando peor me portaba, mis padres me ofrecieron ¿Quieres ir a Međugorje? Y yo pensé, si yo no rezo en Madrid voy a rezar en Bosnia. Luego me enteré que Međugorje está en Herzegovina, no en Bosnia. Pero bueno, no, o sea, yo no venía a Međugorje con esa intención. Pero me ofrecieron, mis padres le preguntaron a un amigo ¿Qué podemos hacer con esta chiquilla? Y dijo, pues mira, sale este verano para el Festival de Jóvenes sale un autobús de la Plaza de Toros de las Ventas, pues meterla en el bus a ver qué pasa. Y eso hicieron mis padres. Ellos me pagaron el viaje y me preguntaron ¿Quieres ir a Međugorje? Y yo, no, no quiero. Pero es verdad que el viaje, me apunté al final, pues yo creo que cuando la Virgen te llama a Međugorje se viene respondiendo una llamada. Y cuando la Virgen quiere que vayas, ya te puedes poner como quieras que acabas yendo. Yo me acuerdo el 1 de agosto por la noche cuando llegamos a Međugorje yo pensaba, ¿qué leches estoy haciendo aquí? O sea, he llegado a Međugorje, han ganado mis padres. Yo no quería estar aquí, al final estoy aquí. O sea, no sé muy bien cómo consiguió la Gospa engañarme, pero acabé viniendo a Međugorje. Y para mí el viaje, me apunté, porque el viaje era muy atractivo, porque íbamos en autobús recorriendo Europa, a la vuelta cogíamos un ferry, veíamos Roma, y estuvimos en Asís, en Siena y en sitios que a mí me apetecía conocer. Entonces me lo tomé como un viaje turístico y pensé, bueno, pues los días que estemos en Međugorje, pues me busco algún bar y aguanto como sea, ese festival de jóvenes y igual me vuelvo con un italiano o algo por el camino. Y esa era un poco mi motivación al principio. Cuando me subí al autobús, ya me estaba arrepintiendo. En la misma plaza de Toros de las Ventas, cuando vi a la gente que se subía, había muchos carismáticos, muchos del camino neocatecumenal, y en aquella época yo no tenía nada que ver con la Iglesia Católica, sino que mucho menos con movimientos de fusión del Espíritu. Entonces fue muy duro, entre comillas duro, porque cada dos por tres rezaban laudes vísperas completas, rezaban el rosario a las tres de la tarde la coronilla, y yo temblaba cada vez que oía el micrófono y lo agarraba a alguna monjita o a algún sacerdote, o estaban todo el tiempo tocando la guitarra. Y me acuerdo que me tocó en suerte sentarme con un chico que también venía solo y él se reía muchísimo de mí y me decía ponte los auriculares, corre, que van a empezar a rezar, por si acaso echaba espumarajos o algo. Y fue un viaje intenso, son cuatro días en autobús, durmiendo en tiendas de campaña, en campings por Europa, con toda esta gente tocando la guitarra y dando gloria a Dios, y yo lo único que quería era fumar y volverme a casa. Entonces fue muy emocionante. Yo me acuerdo que me pasé todo el viaje de ida cabreadísima con el mundo y cabreadísima por tener... O sea, me da la sensación de que estaba perdiendo el tiempo. Digo, todos estos subnormales están encantados de irse a un sitio donde les están engañando, saben que les están engañando, que la Virgen nos aparece todos los días a las menos 20, a seis personas, van felices y yo soy como la única que no está en Matrix, ¿sabes? O sea, todos estos viven en Matrix. Y a la vuelta fue justo lo contrario, ¿no? Fue como decir, Dios mío, todo lo que... O sea, era un... Porque mi conversión, o sea, el cambio empezó más en Madrid que en Medjugorje. En Medjugorje como que se encendió la chispa, pero todo el cambio vino cuando ya estaba en casa, ¿no? Entonces, ese viaje de vuelta fue mucho más revuelta que a la ida. Pero a la ida fue muy complicado, muy complicado. La gente era muy pesada, rezaban mucho, cantaban mucho y se abrazaban mucho. Yo, para empezar, no sabía lo que venía, no sabía lo que era el Festival de Jóvenes. Entonces, me di cuenta de que el Festival de Jóvenes es una juerga mística, o sea, es una especie de JMJ sin el Papa. Se reúnen jóvenes de todas partes del mundo. De la parroquia de Medjugorje organiza un programa muy bonito. En las mañanas hay testimonios de conversiones, curaciones y vocaciones surgidas en Medjugorje. Y a raíz de Medjugorje, o sea, como frutos de Medjugorje. Y por la tarde es el programa Vespertino de Oración, que se hace todos los días en Medjugorje, pero más solemne y más cantado. Y se forma un coro de jóvenes de todos los países del mundo y van con las banderas de los países y la verdad es que es espectacular. Y es muy bonito. En estos últimos años hemos llegado a ser 70.000 jóvenes de todas partes del mundo en Medjugorje. Eso es un poco el festival. Entonces, yo no sabía lo que venía, no conocía el festival. Yo venía a Medjugorje. No sabía que eso era una fecha concreta. Pensaba que Medjugorje era así todo el año. Y entonces fue muy impactante para mí. Y en esa preinación yo entendí lo que es la comunión de los santos. Porque yo me imaginaba cuando rezaba el credo un montón de santos en fila comulgando. Y cuando estuve en Medjugorje entendí cómo, por ejemplo, donde yo me senté, donde se sentaba el grupo con el que yo venía, estábamos todos mezclados. Y para mí fue muy impactante, aunque no creía todavía, pero fue muy impactante ver a una señora de Kenia con toda su ropa típica de naranja, azul, amarillo, verde, con un rosario en la mano. Luego estaban los españoles con los que yo venía rezando el rosario a rodillas igual a su lado. Y al otro lado había una italiana, detrás unos americanos. Y todos estaban a lo mismo. Y eran culturalmente muy distintos. Y todos estaban a una, con el rosario que era universal. Y eso me impactó mucho de Medjugorje. Eso es el festival. Lo que pasa es que como yo venía obligada por mis padres, y yo estaba convencida de que Medjugorje era mentira. O sea, no le di una oportunidad a Medjugorje. No tenía el corazón abierto, no tenía sensación de, bueno, vamos a ver. No. Sabía que Medjugorje era mentira. Entonces yo me pasé toda la peregrinación en un bar tomando cervezas. O sea, yo acompañaba a la gente hasta donde me obligaban o tiraban de mí en plan, vente, que la adoración es muy bonita, vente, que hay testimonio. Y iba a un par de cosas y ya me pasé el resto de la peregrinación en un bar tomando cervezas. Hasta el último día. El último, ultimísimo día se acercó a mí el que organizaba la peregrinación en autobús y me dijo, tus padres han pagado una pasta para traerte aquí a Medjugorje para que te vayas al bar a ligar con el camarero croata. O sea, vente al menos al cenáculo, que es una comunidad que está llena de tíos, y vente y escuchas el testimonio, que está muy bien la comunidad. Y dije, bueno, pues vale, al cenáculo al menos voy. Y ahí en el cenáculo nos tocó, nos metieron en una sala muy grande, que era como un anfiteatro, estábamos todos los españoles que habíamos ido al festival, y nos tocaron dos testimonios, uno ni lo escuché, y el otro, el que empezó, era un chico que estaba enganchado a los antidepresivos y a las pastillas en aquella época. Y yo, a mí me habían recetado por el estrés y la ansiedad, me habían recetado muchas pastillas, y estaba en esa época muy enganchada a las pastillas. Entonces a mí me recuerdo que me sublevó, me enfadó muchísimo ver que este chico decía que con el trabajo y la oración y las conversaciones con sus compañeros de comunidad había conseguido superar la adicción. Yo pensaba, o sea, ¿cómo se puede superar una adicción física con el rosario? O sea, me parecía un engañabobos. Y me enfadó mucho porque además pensé, está mintiendo a toda la gente que se lo van a creer y se van a quitar de tomar sus pastillas porque el rosario te cura. Entonces recuerdo que en ese momento estaba tan enfadada que dije, mira, me salgo, porque no puedo escuchar ya más tonterías. Y me salí a la puerta del cenáculo a fumar, que luego me enteré que en el cenáculo no se puede fumar, pero ese día yo no lo sabía. Entonces me puse ahí a fumar en la puerta y en ese momento me puse a pensar en toda la gente. Veníamos en dos autobuses y éramos como ciento y pico personas. Y me puse a pensar en toda la gente que venía en el autobús conmigo, que había conocido en Madrid. Y a algunos ya les conocía de antes. Y cómo les había cambiado la cara. Porque les había cambiado en Medjugorje. Algunos me enseñaban fotos y las ampliaban y salía un circulito y decían, mira, es San José. Y yo decía, es una mota de polvo, pero bueno. Y ellos decían, es San José. Y otros habían visto bailar el sol, otros habían olido a rosas en el monte, otros habían tenido confesiones espectaculares, con curas espectaculares. Y todo el mundo como que recibía sus regalitos de Medjugorje y les estaba cambiando la cara y la actitud. Y yo pensaba que yo seguía igual o peor que como había salido de Madrid. Yo me sentía una piedra hueca. O sea, estaba pasando supuestamente por el confesionario del mundo, por el lugar donde todo el mundo se convierte. Y no solo no me convertía, sino que salía peor y cada día tenía más rabia dentro. Y me puse a hacer una oración, sin darme cuenta que estaba hablando con Dios, que estaba rezando. Me puse a preguntarle a Dios, ¿por qué a todos estos sí y a mí no? Si es verdad que nos quieres a todos igual, si es verdad que todos somos hijos tuyos, si es verdad que eres padre de todos y que a mí me amas como a estos, ¿por qué todos estos sí y yo no? Y empecé a decir, ¿qué tengo que hacer yo para ser feliz? ¿Y qué tengo que hacer yo para ser feliz? Y eso lo repetí como 20 veces, ahí sentada mientras fumaba. Y miraba al cielo y pensaba, ¿y yo qué tengo que hacer para ser feliz? Y en ese momento me cruzó por la cabeza una idea, no fue una voz en las nubes que se abrieron de lo alto y me susurró, no. No fue tan sobrenatural, pero para mí fue sobrenatural porque escuché como en mi interior una voz que me decía, confiésate. Y ya está, solo una vez, confiésate. Y además con muchísima autoridad, ¿no? Y para mí fue muy impactante porque yo me había apostado con un amigo que iba a ser la única española que pasaba por Međugorje sin confesar. Porque me decían, es que todo el mundo va a Međugorje, se confiesa y es espectacular. En Međugorje es más wifi porque la confesión es como mucho mejor que en otras parroquias. Y yo dije, pues yo como soy de Madrid y soy más chula que nadie, voy a ser la primera española que pase por Međugorje sin confesarse. Y claro, ese confiésate no venía de mí porque yo te había hecho una apuesta. O sea, yo sabía que no me quería confesar en Međugorje. Pero para mí fue muy sobrenatural porque yo estaba preguntando qué tengo que hacer yo para ser feliz. Porque verdaderamente yo quería ser feliz. O sea, estaba agotada de estar lejos de Dios. Para mí, el vivir lejos de Dios es agotador. O sea, yo siempre digo ahora que yo soy católica porque es lo más fácil. Porque soy muy vaga y entonces ser católico es el camino más fácil porque Dios se encarga de todo. Dios se ocupa de todas tus cosas. O sea, tú tienes que sentarte y disfrutar. Entonces yo soy católica de ninguna otra religión porque es que es la más fácil. Y Dios lo hace todo, ¿no? Entonces, en toda esa época de noche oscura en la que yo estuve muy lejos de Dios y blasfemando y metida en un montón de cosas malas, estaba muy cansada. O sea, la sensación era agotamiento porque yo sola tenía que hacerlo todo, ¿no? Desde que estoy con el Señor es como que descanso en Él porque, bueno, pues Señor, tú te ocupas de esto. Pues ocúpate tú de los niños, ocúpate o te dudas los peregrinos porque yo no puedo más, ¿no? Entonces, la sensación con la que yo llegué a Medjugorje en realidad era agotamiento. O sea, yo estaba emocionalmente, físicamente, psicológicamente agotada, agotada de luchar sola. Entonces, tenía mucha sed y no lo sabía, ¿no? Y era tan orgullosa y era tan chula que yo decía, no, o sea, quiero decir, o sea, los tontos que no son de ciencias se creerán esta vaina de la gospa y las apariciones todos los días y tal. Y, bueno, pues esto es para este tipo de gente, pero esto no es para mí, ¿no? Y el Señor entró, me convenció, a través de la ciencia. O sea, porque el Señor, cuando entra en tu vida, cuando quiere transformarla, no quiere cambiar lo que Él te ha dado, ¿no? Mi personalidad, mi temperamento, mi forma de ser, me lo ha dado Él. Entonces, cuando el Señor entra en tu vida, quiere hacer la versión 2.0 de ti. No quiere que Inma pase a ser Juana. O sea, quiere que Inma sea Inma 2.0, ¿no? Con todas sus virtudes y sus defectos, porque Él me hizo así. Entonces, para entrar en mí, para convencerme, el Señor tenía que entrar por lo racional, ¿no? No por los sentimentalismos, ni las fotos, ni el sol bailando. O sea, yo necesitaba hechos empíricos de que Él existía y estaba aquí, ¿no? Y su madre estaba en Međugorje. Entonces, cuando volví a Madrid, llegaron a mis manos de forma providencial artículos de las pruebas neurológicas que le habían hecho a los videntes distintos países, distintos estudios, con distintos psiquiatras y psicólogos, y todas traducidas al español. Entonces, me sorprendió mucho, porque yo en esa época estaba estudiando logopedia y estaba especializándome en neurología, y era lo que más me motivaba, ¿no? Entonces, dije, uy, pues vamos a ver qué pruebas les han hecho y cuáles son los resultados de las pruebas, ¿no? Y ahí fue donde yo comprendí, tuve la certeza de que Međugorje era verdad, porque neurológicamente es imposible fingir lo que los videntes estaban viendo, ¿no?, o oyendo. Y por ahí fue por lo que el Señor como que entró. Pero bueno, en Međugorje me confesé. Yo escuché esa... escuché en mi corazón esa voz que me decía, confiésate, y yo pensé, bueno, yo soy cabezota, pero no tonta, ¿no? Si me están respondiendo a una pregunta. O sea, claramente alguien me ha respondido. Y entonces me acuerdo que me fui, estábamos en una pensión, en un hotel, casi todos en el mismo hotel, y me acerqué a uno de los sacerdotes, venían cuatro en el grupo, me acerqué a uno que para mí era el que menos miedo daba en ese momento, ¿no? Porque todos eran como muy sacerdotes, ¿no? Entonces me acerqué al único que era como más normal y le dije, padre, ¿me puede confesar después? Y me acuerdo que cogió el vaso, la copa, con el cuchillo y empezó a alabarse a Jesús y María, dándole a la copa, que se confiesa a la hija pródiga. Y yo me acerqué como, para que nadie se entere que me voy a confesar, porque me da mucha vergüenza, y además iba a perder la apuesta. Y él lo hizo público, y todo el mundo empezó a aplaudirme, y empezó a abrazarme la gente y tal. Y luego me enteré por una amiga que venía en el autobús, que habían estado rezando y haciendo sacrificios y haciendo penitencias. Una se había subido al monte en las apariciones por mí, desde que salimos de Madrid, rezando por mi conversión. Toda esa gente de la que yo me burlaba, todos esos carismaniáticos, todos esos frikis de la guitarrita, que estaban en el autobús conmigo, que yo llevaba cinco días riéndome de ellos, habían estado todo ese tiempo ofreciendo sacrificios y rezando para que yo me convirtiera, para que me cambiara la vida en Međugorje. Entonces, por eso el sacerote lo hizo público, porque era como en plan, que se va a confesar esta, que era como la que venía renegando de todo, se confiesa. Y fue una confesión muy bonita, recuerdo que lloré mucho, el sacerote lloró mucho más, o sea, estábamos los dos con un paquete de clines, recuerdo que la gente que pasaba, porque Međugorje está hasta el Centreret, en el Festival de Jóvenes, o sea, no cabe un alma más. Entonces, estábamos en dos sillas, en mitad del campo, con el cartelito de español, y entonces a nuestro alrededor pasaba gente por todas partes, en una confesión muy privada. Y estábamos todo el rato sacando clines él, sacando clines yo, y recuerdo que la gente nos miraba como diciendo que estará contando esta niña que tiene al sacerote hecho polvo. Pero porque fue una confesión de consolación y de sanación, o sea, en el momento en el que me confesé, solamente de verbalizar todo lo que había hecho y vivido y sufrido, ya de alguna manera empezó como el don de lágrimas y empezó a salir todo el sufrimiento que tenía dentro. Y fue muy dura también la confesión, porque el sacerote me dijo, pues, muy bien hijita, pues yo te absuelvo y vete en paz. Y yo recuerdo que en ese momento me puse a llorar a lo bestia, y el pobre me decía, pero ¿por qué lloras? Ahora, si ya está todo bien. Y dije, porque yo me sé la teoría, yo sé que en la confesión te borran los pecados, la sangre de Cristo te baña, todo eso me lo sé, pero yo no me siento perdonada. O sea, yo ahora es todavía peor, porque tengo un remordimiento, un dolor de los pecados que no había tenido en todos esos meses. De pronto tuve todo el dolor de todos los pecados a lo bestia, en un segundo, ¿no?, en la confesión. Y el sacerote me dijo, de penitencia me mandó a acumulgar a la misa y me dijo, y ahora le dices a la inmaculada que abrace a su inmaculada. Y fue como la vez que tomé conciencia de cómo me llamaba, ¿no? Nunca me había gustado mi nombre, pero en ese momento me di cuenta de la patrona que tenía. ¿Tardaste mucho en volver a Međugorje? No tardé mucho en volver a Međugorje, ¿no? A la vuelta a Madrid algo había cambiado dentro de mí. Esa confesión, el estar en Međugorje, yo recibí unas gracias de las que no era consciente, y al estar en Madrid, a la luz de Dios y de esas gracias, empecé a ver todo lo que sobraba en mi vida. Entonces, mi vida empezó a cambiar en Madrid porque la inma que volvía de Međugorje no encajaba con la vida que yo había dejado en Madrid, pendiente para la vuelta. Yo asumía con mucha soberbia que Međugorje no me iba a transformar, que Međugorje no me iba a tocar, que iba a ser un viaje. Entonces, dejé muchas cosas pendientes para la vuelta. Y al volver, toda esa vida me estaba esperando y yo no quería seguir por ahí, ¿no? Entonces yo le dije al Señor, bueno, si tú quieres que yo siga caminando contigo, si tú quieres que mi vida sea exclusivamente centrada en ti, tú te tienes que encargar de quitarme esto y lo otro y tal y buscarme un trabajo porque a mí el mundo me tira y la cabra tira el monte y entonces yo no voy a ser capaz de estar aquí súper fiel sola. No puedo. Entonces, tú te tienes que encargar. Y poco a poco, pero muy radical, porque el Señor es sutil, pero radical. O sea, no con violencia, pero sí con firmeza, ¿no? Poco a poco fue quitando de mi vida un montón de cosas que me hacían daño y me alejaban de él. Pero además, ya te digo, con radicalidad desaparecieron, las fulminó. Pero no sentía yo ninguna violencia, no sentía yo que me estaba aislando, que me estaba quedando sola o que el Señor me estaba privando de mi libertad, ni mucho menos. Al contrario. Entonces, empecé a leer muchísimas cosas sobre Međugorje y libros que me iban llegando y testimonios de los videntes y especialmente los estudios neurológicos que le habían hecho a los videntes y flipé mogollón porque eran estudios muy serios y muy rigurosos y no eran precisamente gente de la Iglesia Católica que había venido a hacerle un estudio al vidente. O sea, era gente atea o gente muy contraria a la Iglesia Católica que habían ido como a desmontarlo y se habían acabado convirtiendo, ¿no? Entonces, para mí eso era muy impactante. Y empecé a pensar, qué pena, ¿no? He estado en Međugorje, cinco o seis días, en un bar tomando cervezas, que fue providencial porque así conocí a mi marido, pero aún así, yo pensé, hijo, y la gente se subió al monte y el Crishebats me llamaba muchísimo la atención, el Monte de la Cruz, que no lo había subido. No sé, testimonios, charlas, empecé como a querer conocer más y a gustarme todo eso. Hasta el momento los testimonios me parecían una absurdez y yo cuando alguien daba su testimonio yo pensaba, ¿quién te ha preguntado tu vida? ¿Sabes? O sea, yo pensaba, es que no me interesa tu vida, ¿por qué me la cuentas? O sea, huía de los testimonios porque me aburrían muchísimo, ¿no? Y empecé en ese momento a querer saber más y escuchar testimonios y a sentirme mal por el tiempo que había perdido en Međugorje, ¿no? Que me lo avisaron, me avisaron, me dijeron, vas a ver como algún día te vas a arrepentir de haber estado aquí y no haber hecho esto o lo otro. Y yo, pues sí, y no tardó mucho, un mes y medio después de volver ya echaba de menos Međugorje, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues señor, yo algún día tendré que volver a Međugorje a quitarme esta espinita, ¿no? A hacer verdaderamente una peregrinación como Dios manda. Y en ese momento encontré un trabajo muy bueno y gracias a Dios con gente buena que me podía ayudar a pagar mis deudas porque estaba muy endeudada en esa época y el señor se ocupa también de tus cosas materiales cuando le dejas, ¿no? Y entonces yo no tenía vacaciones y no podía escaparme cuando quisiera, pero me llamó el que había organizado la peregrinación la primera vez y me dijo, si consigues los días libres en el trabajo te pagamos el viaje a Međugorje. Otra vez, iba por segunda vez invitada, ¿no? Y entonces se lo dije a mi jefa en esa época y ella que no era muy fan de Međugorje me dijo, sí, vete, porque te va a hacer mucho bien. Yo te cubro los días, vemos cómo lo hacemos, trabajas después más horas, pero vete. Y así fue como me vine para la peregrinación que había para Año Nuevo. O sea, yo estuve en agosto 2010 y volví a venir en diciembre 2010 para pasar el Año Nuevo aquí en Međugorje, que antes había una vigilia muy bonita en Año Nuevo y era un poco agobiante porque la iglesia estaba llenísima de gente, tenías que ir a coger sitio y era completamente distinto al verano, siendo que estaba muy lleno de Međugorje de gente, era otra cosa completamente distinta. Y fue muy bonito porque subí al Crisevats, porque fui a muchos testimonios, hice muchas cosas que tenía la espinita de hacer y bueno, y así fue. ¿Y qué te trajiste de ese viaje de diciembre? Un novio. Me traje el 3 de enero, me parece 3 o 4 de enero del 2011 volvimos a Madrid y en esa época empecé a salir con el famoso camarero croata que había conocido en agosto trayéndome cervezas durante el festival. Nosotros nos conocimos en agosto y nos carteábamos y tal, pero ninguno de los dos daba mucho por un amor de verano. Además no nos conocíamos de nada, era todo imposible. Entonces la segunda vez que vine ya como que aquello tomó forma y pensamos, bueno, lo podemos intentar. Yo era muy cínica y sigo siéndolo, pero en esa época más yo decía, esto no va a funcionar. Mi hermano me decía siempre amor a distancia, feliz de los cuatro. O sea que las relaciones a distancia no funcionan. Y yo pensaba, yo no hablaba croata, él no hablaba español, todo era en inglés, yo no hablaba inglés, casi nada en aquella época. No tenía un duro, además tenía muchas deudas que pagar, estaba terminando logopedia, él era camarero, o sea, era todo humanamente estaba en contra. Entonces yo pensé, bueno, pues lo que dure esto, pero no va a ser tampoco una cosa que sea muy larga, pero bueno, pues a lo mejor nos lleva a algún sitio bonito. Pero ninguno de los dos daba dos duros en enero del 2011, porque esto fuera buen puerto. Y de alguna manera me acuerdo que él me regaló un rosario que lo habían hecho en la aldea de la madre, los niños que viven en la aldea de la madre, es una fundación franciscana que hacen las veces como de orfanato, de niños que empezaron los huérfanos de la guerra. Pues estos niñitos hacían rosarios para venderlos y sacar fondos para la fundación. Y lo habían hecho con unas semillitas que se llaman lagrimas de Hope que son muy bonitas y además mi ahora suegra se lo había llevado a una aparición y lo había bendecido la Virgen en la aparición y luego un sacerdote. Y entonces me lo regaló como si fuera como la cosa más importante y preciosa que tenía. Me regaló Yosip este rosario bendecido por la gospa y tal, en una aparición hecho por niñitos huérfanos y tal. Claro, la historia yo dije, ostras, qué pedazo rosario, ¿no? Y eso fue lo que me regaló y nos fuimos a rezar donde el Cristo resucitado es un monumento que hay aquí en Medjugorje. Yo me quedé mirando al Cristo resucitado y yo le dije, mira, esto es lo peor que me podías haber mandado este año porque por fin me estoy centrando en lo que tengo que estar centrada. Iba a acabar la carrera, además me quedaban muy pocas asignaturas, por fin estaba siendo buena, por fin estaba rezando el rosario con mis padres otra vez, iba a misa casi todos los días y me gustaba la nueva Inma. Había cambiado la forma de vestir también, había cambiado la forma de hablar, decía menos palabrotas y entonces tenía muchas más ganas de explorar mi relación con Dios y esta nueva versión de Inma que de meterme en líos con un novio croata, ¿no? Pero es verdad que él me gustaba mucho y es verdad que todo estaba surgiendo muy espontáneo, ninguno de los dos lo estaba forzando. Entonces dije, bueno, señor, si a ti te gusta para mí, tú te tienes que encargar de allanar todo lo humanamente que está en contra de esta relación, pues el idioma, la cultura, la distancia, la economía, todo estaba en contra. Entonces dije, si esto es de Dios, o sea, si esto viene de ti, que pueda ser. Yo no me pienso empeñar porque tengo otras prioridades ahora mismo en mi vida y yo siempre estaba igual, él no se iba a empeñar, ¿no? Y de pronto todo se empezó a allanar, eso fue en el 2011 y en el mismo 2011, esto fue en enero como en septiembre, una amiga nuestra y un sacerdote, que luego fue el sacerdote que nos casó, nos ofrecieron, nos dijeron, ¿y si organizáis peregrinaciones? Que de alguna manera es la excusa de que tú puedas viajar con los grupos y os veis y tal. Y yo al principio, primero nos lo tomamos a broma porque pensamos, bueno, pues lo que dure el noviazgo, montamos tres o cuatro grupos y nos vemos y ya está, ¿no? O sea, no nos veíamos organizando peregrinaciones para siempre. Y yo pensaba además, si yo no sé organizar mi armario, ¿cómo voy a organizar peregrinaciones? O sea, me daba pánico pensar que venía gente a Medjugorje que dependían de mí y sobre todo pensar que venía alguien como yo que dependía de mí, como yo la primera vez que vine, ¿no? Porque tuvieron mucha paciencia conmigo, pero yo no fui una peregrinera fácil y yo no tenía esa paciencia, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el Señor fue encargándose de todo, de unirnos más, de guiarnos y de traerme a Medjugorje hasta el punto de que me dejo aquí viviendo. De mis padres sí quiero hacer un inciso porque fue por ellos por lo que todo esto empezó. O sea, cualquiera que conozca a mi familia, mi padre es coronel de artillería, mi madre e hija de general de aviación. Toda mi familia es militar. O sea, mi casa siempre decía a mi padre, yo le decía a la gente que a mí nunca me castigaban, que nosotros nos arrestaban. O sea, porque mi casa siempre fue un cuartel. Entonces, cuando yo empecé a cambiar la forma de vestir, a jugar, a fumar cosas que no debía fumar, a salir todas las noches y cambié tanto, mis padres evidentemente se daban cuenta, pero no eran tontos. Y cualquiera que conozca a mis padres, lo primero que te imaginas es que me van a mandar a un convento para siempre, a vivir, o a Siberia. Y yo estaba convencida de que en algún momento me iban a echar de casa. Y para mí fue impactante que la reacción única de mis padres fue guardar silencio. Y eso en ellos fue muy difícil, fue muy difícil para ellos y yo creo que para cualquier padre ver a tu hija destrozarse la vida y estar callado, como si te diera igual. Y no les daba igual, pero ellos se dieron cuenta de que cuanto más me dijeran, peor iba a ser. Por mi carácter, por mi forma de ser, iba a ser contraproducente ponerse a decirme esto no está bien, eso no se hace, pues te quedas castigada, porque iba a querer hacerlo más. Entonces ellos simplemente guardaron silencio y empezaron a ir a misa entre semana. Y me acuerdo un día yo volví a casa a las siete de la mañana de fiesta y mi madre estaba preparando café en la cocina porque se iba temprano a misa. Y nos cruzamos, yo venía colocadísima y mi madre estaba preparando el café, me dio los buenos días y dije, ¿qué haces tan temprano levantada? Y me dice, es que ahora vamos tu padre y yo a misa enfrente del trabajo, hay una iglesia que hay misa muy temprano y vamos a misa ahí. Y yo le dije a mi madre, ¿qué pasa? ¿Qué horas habéis vuelto unos meapilas y vais a misa también entre semana? Y mi madre, yo sé que ella quiso tirarme la taza con el café y todo, pero no lo hizo. Después me confesó que sí, pero se aguantó, se dio la vuelta y me dijo, es que alguien tiene que suplir las misas que tú te estás perdiendo. Y a mí eso me impactó muchísimo. En ese momento yo dije, y me fui a la cama, ¿no? A dormirla. Pero algo empezó a hacer cata crocker dentro de mi corazón, ¿no? Esas palabras empezaron a remover algo y muy poquito después fue cuando me ofrecieron venir a Međugorje. Y fue por mis padres, por lo que yo vine, porque me pagaron el viaje y ellos me obligaron a venir y prácticamente mi madre me hizo la maleta. Pero fue también por sus oraciones. Todas esas misas que ellos fueron en silencio rezando por mi conversión y todo lo que rezaron, ayunaron y se sacrificaron durante las semanas, dos semanas que estuve yo de viaje en Međugorje por mi conversión y porque me cambiara la vida. Y mi madre decía, tienen una Virgen del Carmen en el jardín, mis padres, se acercaba todas las mañanas a la Origen y decía, si a mí me preocupa yo sé que a ti más. Entonces, tú te encargas, Virgencita, ahora es cosa tuya, ¿no? Ahora está allí contigo, ahora es cosa tuya. Porque ella sabía que era como el último cartucho. O sea, si no se convierte en Međugorje ya no sé qué vamos a hacer con esta niña, ¿no? Y eso es admirable para mí de mis padres porque conociéndoles y eso es lo que siempre le decimos a los padres. Si tú quieres ayudar a tu hijo a acercarse a la iglesia, no le machaques. O sea, háblale a Dios de tus hijos y no insistas tanto con tus hijos, ¿no? A mí me convirtió, a mí me ayudó, evidentemente, la oración de mis padres y su silencio. Su silencio fue lo que me transformó. ¿Y después, cuando empiezas con Dios? Y después, cuando empecé con... Yo recuerdo cuando empecé con... cuando iba a salir para Međugorje en el autobús, lo último que me dijo mi padre cuando estaba subiéndome la maleta al autobús en las ventas, me dijo, por favor, no vuelvas ni con un gabacho, ni con un inglés, ni con un italiano. Porque sabía en el plano que iba yo, en el plan que iba yo a Međugorje, ¿no? Entonces me decía, por favor, no vuelvas con ninguno. Y yo obedecí, me vine con un croata, ¿no? Entonces, recuerdo que mi padre fue como un poco en plan... Bueno, al principio fue como yo, no se lo tomaron nada en serio y dijeron, bueno, pues ya está, explora nuevas culturas, Ya está. Pero cuando vieron que la cosa iba en serio, que mi conversión no solo no se frenó, sino que se apoyó en la de Josip para rezar juntos. Y nosotros nos conectábamos a Skype y empezábamos, Señor mío, Jesucristo. Y vieron que yo me conectaba a Skype con un tío para rezar el rosario, ¿no? Vieron que era una relación muy saludable y muy sana, que yo cada vez estaba mejor y que Josip me empujaba a rezar más y hacer más oración y no al contrario, ¿no? Pues empezó a gustarles mucho mi relación con Josip, empezaron a motivarla mucho y empezaron a querer muchísimo a Josip, ¿no? Y luego al final ya cuando nos casamos y empezaron a venir los niños, ya mi madre decía lo único malo de Josip es que es croata, porque es verdad que vivimos muy lejos, entre comillas muy lejos porque no estamos tan lejos. Pero para mi madre es lejísimos porque son sus únicos nietos y de alguna manera ellos están muy contentos porque saben que cambió mi vida su decisión de traerme a Međugorje y por otro lado dijeron se nos fue la mano, ¿no? Porque nosotros pensábamos que iba a ir, se convertía y volvía y fue, se convirtió y se quedó, ¿no? Pero sí, desde el principio les ha gustado mucho y ellos vienen mucho a Međugorje también. ¿Qué es lo que se hace? Vivir en Međugorje es muy difícil, igual de difícil que vivir en Madrid o vivir en Barcelona o vivir en Brasil. O sea, la gente tiende a pensar como en Međugorje pasáis cinco, seis, diez días, normalmente en los sitios de vacaciones uno disfruta tanto que dice, wow, aquí esto es el paraíso, aquí yo me quedaba a vivir. Bueno, no es lo mismo venir a Međugorje una semana que quedarse a vivir aquí, ¿no? Tu cruz va donde tú vayas. O sea, quiero decir, mi vida en Međugorje no es especialmente más fácil que en Madrid. Es verdad que el ambiente acompaña mucho, aquí la gente es gente de fe y viven la fe con una naturalidad tremenda, la educación de los hijos es mucho más fácil porque el ambiente acompaña, hay muchas familias con niños pequeños, todo el mundo tiene unos estándares de moralidad muy parecidos a los nuestros, entonces educar a tu familia, a tus hijos en este país es mucho más fácil que en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona o en España en general. Pero igualmente es difícil, igualmente es duro porque insisto, aunque Međugorje el cielo se toca con la tierra y es cierto porque la Virgen María baja todos los días, tu cruz va donde tú vayas y en Međugorje yo siento muchos más ataques del enemigo. Yo al principio decía Međugorje peco de cosas que no había pecado en mi vida, ¿no? Porque el demonio ya no sabe por dónde atacarte y aquí en Međugorje me ha sorprendido con pecados nuevos, ¿no? Porque la idea es desanimarnos, destruir nuestro matrimonio y que nos volvamos a Madrid o lo que sea, ¿no? Que dejemos de hacer esto. ¿Tú piensas que estáis aquí porque la Virgen quiere? Totalmente. Estoy convencida de que estoy aquí porque la Virgen quiere porque yo no quiero estar aquí. Entonces, es así de simple. O sea, yo soy muy de Madrid y yo echo mucho menos Mercadona, echo menos a mi madre, echo menos a mi perro, echo de menos muchas cosas, ¿no? Uno dice que el nacionalismo se cura viajando, en mi caso, me he vuelto mucho más patriota desde que salí de España, ¿no? Y echo mucho de menos muchas cosas. No hablo bien croata, es una cultura muy cerrada, muy acogedora, pero cerrada, ¿no? Y es muy difícil algunas cosas, entonces yo, si por mí fuera, me volví a Madrid. Y esa es para mí la clave de que Dios quiere que esté aquí. Porque por más puertas que intento abrir para volverme, siempre se cierran de forma natural, o sea, sin violencia, pero se cierra al fin y al cabo. Entonces, ha llegado un momento en mi vida que he aprendido a aceptar y a decir, bueno, señor, pues ayúdame a aceptar tu voluntad, a no querer cambiarla y a no querer imponerla a mí, a aceptar la tuya. Y si hoy por hoy la Virgen nos quiere aquí, pues por algo será. Vale, ¿y qué lectura positiva tiene eso? ¿Qué lectura positiva tiene eso en el sentido que lo que acabo de decir? en realidad, tú te quieres ir, pero estás aquí. Bueno, para mí, la lectura positiva de todo esto es que el único mérito que yo puedo tener en mi historia de salvación, ese 1% que yo puse para poder llegar al cielo, es que me fíe de Dios y le dejé hacer. Para mí, la lectura positiva es que el Señor tiene tanta confianza y la Gospa tiene tanta confianza en que voy a hacer lo que ellos quieran que hacen conmigo lo que quieren. Yo, sobre todo, desde que me consagré a la Virgen de la consagración de Griñón de Montfort, de la esclavitud mariana, yo sentí hasta físicamente, y mira que yo no soy muy mística ni muy de estas cosas, pero la Virgen María entra a saco, sentí como empezaba a transformarme hasta físicamente y hasta la manera de pensar y tiene absolutamente el control de mi vida, de mis pensamientos y de mi voluntad, porque yo se lo cedí libremente, soy su esclava. Entonces, para mí, la lectura positiva de toda esta historia de por qué el Señor está haciendo lo que quiere conmigo y me tiene aquí en Međugorje forzada porque yo me quiero largar, es que, gloria a Dios, que el Señor hace conmigo lo que quiere. O sea, que Él sabe más, entonces, si yo estoy aquí, es para bien mío y de muchas almas. ¿Qué es Međugorje? Međugorje para mí es como el último cartucho que quema la Virgen por nosotros. Es decir, yo creo que en la historia de la humanidad la Virgen María ha venido como buena madre que es, y las madres ante todo somos insistentes y casi pesadas, que repiten una y otra vez lo mismo. La Virgen María lleva toda la historia de la humanidad apareciéndose, viniendo para que escuchemos al Señor, para que nos acerquemos a su Hijo, para que vivamos los sacramentos. Međugorje es tan distinto al resto de apariciones aprobadas de la historia de la humanidad que para mí es como si la Virgen María dijera, ya en Međugorje quemamos los barcos, o sea, en Međugorje ya echamos el resto. En Međugorje es como la última oportunidad que nos diera el cielo para acercarnos a su Hijo, para vivir los sacramentos y para escuchar a María. Por eso muchas veces en una ocasión a mí me preguntaron ¿para qué tantas apariciones? ¿Para qué tantos mensajes? ¿Para qué tantos videntes? Porque en la historia de la humanidad no hay precedentes de nada igual. Y yo siempre me he imaginado Međugorje como cuando vuelves a casa de tu madre. Porque si hay algo que son las madres es eso, son pesadas, insistentes. Y da igual que el hijo tenga tres o treinta y tres, que para ella siempre vas a ser su hijo, su niñito. Entonces así es como la Virgen María nos ve en Međugorje. Para mí Međugorje es la casa de la madre donde manda tu madre y tu madre te dice haz el favor de rezar el rosario, haz el favor de volver a confesarte, vete a la misa, coge la Biblia y le te la, haz el ayuno. O sea, la Virgen María al final lleva treinta y nueve años repitiendo cinco cosas. Todos sus mensajes repite cinco cosas. Una y otra vez. Eso es Međugorje para mí la constatación de la paciencia que tiene la Virgen María, la constatación de que María ante todo es madre, que cuando en la cruz cuando el Señor le dijo ahí tienes a tu hijo, ella asumió la maternidad adoptiva de la humanidad y se la tomó muy en serio. Y se la tomó tan en serio que no se cansa de esperar y no se cansa de repetir durante treinta y nueve años todo el tiempo que haga falta hasta que el último de sus hijos se convierta y viva sus mensajes y le haga caso y se acerque a ella. ¿Llevas un tatuaje aquí? Sí. Este me lo hice en Emaús al salir de Emaús. Esto fue porque como os estaba contando a mí en Međugorje me cambió la vida radical pero la vida da muchas vueltas. La vida es muy difícil y es muy dura y hubo un momento ya viviendo en Međugorje ya casada con Josip ya había nacido Luca el segundo que yo pasé una crisis muy grande porque estaba muy harta de Josip muy harta de Međugorje. O sea tienes que estar muy fuerte en la oración cuando te dedicas a esto rezar mucho porque si tú en todas las peregrinaciones no estás continuamente en oración acabas dándote a ti mismo y no das a Dios y cuando te das a ti mismo lo que pasa es que te vacías. Cuando das a Dios como es infinito pues tú vuelves a casa tan pichi y tan normal pero cuando no estás en oración no es Dios el que habla a través de ti no es Dios el que se entrega no es Dios el que madruga si no eres todo tú acabas quemadísimo porque te entregas hasta el punto de que te secas y los peregrinos secan. Entonces Međugorje me hartó. El monte de las apariciones se convirtió en mi oficina y me asusté. O sea estaba haciendo peregrinaciones como el que ficha ¿no? Y estaba artísima repitiendo como el que le da el play y repetía un discurso sin ningún tipo de de fe ni me creía lo que decía y entonces me asusté porque a mí me cambió la vida en Međugorje. Para mí hablar de Međugorje no es como como el que se ha estudiado un guión y lo repite. Yo de hecho hago fatal la orientación si le preguntas a cualquiera de las guías dices ¿qué estás contando? Porque yo cuento lo que me sale de lo que me brota le pido al Espíritu Santo que me ilumine y esa es la orientación por donde salga porque yo me convertí aquí. O sea mi vida nació aquí mi vida entera cambió aquí. Entonces no me sé la teoría de Međugorje. Entonces me asusté mucho cuando Međugorje empezó a convertirse en mi oficina y cuando estaba harta de la gente harta de los grupos y cuando me di cuenta de que por haber fallado en la oración no rezaba el rosario todos los días ya no iba tanto a misa pues empecé a darme a mí misma y me vacié y tuve una crisis brutal con Josip y con Međugorje y con todo hasta el punto de que nos planteamos separarnos dejar las peregrinaciones y separarnos por un tiempo y lo que sea porque no aguantábamos más. Y en ese bendito momento una amiga de Alicante me dijo ¿por qué no haces el retiro de Maús? Porque ella percibía que yo no estaba muy bien y me mandó a Maús y Maús me cambió la vida. Yo iba con un poco de escepticismo a Maús porque me habían dicho que todo el mundo se abraza mucho y se besa mucho y yo siempre he sido muy de distancia lateral y de dejar un hueco para el Espíritu Santo ¿sabes? No soy muy de que me toquen y me achuchen entonces dije madre mía como en Maús de pronto empiecen a besar y abrazar y nada más lejos es más los abrazos que me daban los necesitaba y ya casi los demandaba yo porque estaba hecha polvo en esa época. Y total que al salir de Maús para mí Maús fue mi Međugorje 2 porque fue como una especie de confirmación de recordatorio y de resucitar todo lo que ya había vivido en Međugorje pero fue como que el Señor volvió a entrar en mi corazón y volvió a decirme que estaba conmigo y entonces pensé se me va a volver a olvidar porque yo soy así y ya te digo que la cabra tira el monte y digo voy a volver a liarla y voy a volver a alejarme entonces pensé ¿qué puedo hacer para acordarme siempre de quién me ha rescatado? Y entonces me tatué o sea la idea de hacerme el tatuaje de la cruz fue como literalmente como cuando se marca el ganado que el ganadero pone sus iniciales en la vaca pues yo era la vaca y yo quería que Jesucristo pusiera sus iniciales en mí pero no voy a poner un JC enorme en la mano entonces dije pues la cruz y cada vez que tenga alguna tentación algún momento de desconfianza de decir Dios mío ¿por qué me has abandonado ahora con todo el tema de la pandemia y no vienen peregrinos que no podemos trabajar? Siempre era como mirar la cruz y decir no pero yo si me acuerdo lo que has hecho por mí ya no se me olvida quién me ha rescatado y a quién pertenezco entonces da igual lo que me mandes porque yo sé que tú vas a cuidar de mí entonces esa fue como la idea de tatuarme Međugorje sin peregrinos por la pandemia para mí se define en una palabra es desolador desolador mucha gente que ha venido y que es de fuera de Međugorje y pasa aquí unos días me dice es maravilloso estáis súper tranquilos digo sí para cuatro días para cuatro días es estupendo Međugorje en verano especialmente sin peregrinos es desolador es la palabra que lo define yo sé que Dios sabe más yo sé que a Dios no hay que entenderle que a Dios hay que quererle que esta vaina como dicen los colombianos que estamos viviendo va a ser para bien yo sé que ahora la Virgen María nos necesita mucho porque os echa mucho de menos entonces ahora está dependiendo de sus hijos los que estamos aquí para consolarla y quererla entonces si te concentras en consolar a María en vez de estar esperando que te consuele a ti y ella porque no hay peregrinos pues se vive mejor Međugorje vacío pero verdaderamente es desolador es desolador es como un verano sin sol o una peregrinación sin sacerdote o sea la sensación de vacío es como si fuera como un mundo post apocalíptico ves Međugorje vacío la esplanada vacía y desolador međugorje vacío međugorje vacío Gracias por ver el video.